Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y hoy a un vídeo en el cual vamos a hablar tanto del lanzamiento de la Season 5 en JP y en Corea como del lanzamiento global, que como siempre es algo muy importante y noticias muy interesantes que queréis que os traiga en los videítos sobre todo relacionado con el lanzamiento de global que como siempre no está confirmado, pero hoy, hoy sí es noticia oficial el CEO oficial, el CEO principal de Black Clover Mobile ha salido en el directo coreano, de hecho vamos a ver dentro de muy poquito tanto a dar las novedades de la próxima Season 5, cosa que me ha llamado muchísimo la atención ya vimos en el anterior directo que el colega no estaba muy cómodo delante de la cámara de hecho este directo yo no lo he visto en directo, me lo he puesto a ver en diferido y tal para ver qué es lo que habían enseñado y todo lo demás porque al final han hecho una cosa muy rara, que es enseñar en el foro lo que iba a salir en esta versión, en esta Season 5 y luego hacer el directo cosa que a mi gusto le quita un poquito todo el hype, lo más normal sería hacer el directo y luego enseñar en el foro todas las cosas que se han comentado en el directo pero esta vez lo han hecho al revés, entonces ya sabíamos todo lo que iba a parecer y no me lo he visto en directo sin embargo, nuestro colega, como os mencionaba, que nunca me acuerdo de su nombre es un señor coreano, tampoco creo que supiese pronunciarlo, la verdad ha salido a dar toda la conferencia y al principio ha dado un discurso sobre el lanzamiento de Global y sobre muchas otras cosas pero sobre todo lo que a nosotros nos interesa sería lo del lanzamiento de Global así que no os preocupéis gente, es algo que está a la vuelta de la esquina yo sé que siempre lo he dicho, bueno que lo he dicho muchísimas veces el hecho de esto de estar a la vuelta de la esquina y tal y que estáis cansados y cansadas de esperar yo también, no lo voy a negar, estoy hasta los huevos de estar jugando versión japonesa, versión coreana, versión canadiense yo quiero jugar a mi versión del juego porque el juego está acabado ya lo hemos visto, en JP ya llevan más de 3 meses y aquí en Canadá ya llevan más de un mes o sea que ya va tocando, después de tantísimas pruebas que el juego salga finalmente al resto del mundo y es una de las cosas que insisto, ha mencionado nuestro querido CEO de Big Games Studio el desarrollador principal de Black Clover Mobile así que vamos para allá, vamos a revisar un poquito lo que serían las cosas que han enseñado en este directo de la Season 5 que insisto, no les vamos a dar muchas vueltas por el hecho de que ya lo habíamos visto anteriormente en el vídeo que subí hace un par de días así que muy por encima vamos a ver qué es lo que ha estado comentando este colega porque sí que es cierto que puedes poner los subtítulos generados automáticamente pero por lo menos a mí aún ah, sí, sí que me pone lo de traducir automáticamente antes no me había salido pero bueno, durante todo este discurso voy a ponerlo en español y vamos a tirar un poquito para adelante pero durante todo este discurso ha estado comentando cosas, como siempre, interesantes sobre el desarrollo del juego sobre algunas cositas y demás pero a lo que a nosotros nos incumbe, a lo que a nosotros nos interesa sería una de las cosas que ya ha traducido y ha posteado Gancho en su Twitter así que por no ponerme a buscar exactamente cuándo lo ha dicho y todo lo demás vamos a ir directamente al Twitter de Gancho que aquí no me lo veo así que veréis que no sale mi cuenta ni nada por el estilo pero básicamente como estaréis viendo por aquí en este vídeo durante un momento ha posteado esto bueno, ha posteado, perdón ha dicho esto que estáis viendo por aquí en cuanto a la fecha del lanzamiento global o del servidor global actualmente estamos trabajando preparativos globales por lo que probablemente será pronto para muchísima gente que me ha estado comentando lo de siempre en tema de iOS Store parece que sale el 31 de octubre pues con esta declaración ahora sí que sí es más que probable que ese 31 de octubre sea pues lo más real posible al final estamos ya casi al final de septiembre era una de las posibles fechas en las que podría salir el juego 31 de septiembre o finales de septiembre sin embargo pues al final hemos tenido que esperar un poquito más así que bastante contento de que esto siga para adelante que el propio CEO esté hablando sobre el tema porque al final creo que es algo importante el hecho de que de que vayan comentando las cosas aquí está un colega que le está pasando los scripts y tal hoy por lo menos se le ve un poquito más cómodo hoy por lo menos se le ve un poquito más cómodo así que sin más estamos contentos el desarrollo de Black Clover Mobile JP y Corea sí que es cierto que a lo mejor ha cesado un poquito no que haya cesado sino que han estado más pendientes de relajarnos un poco de sacar menos personajes y eso a lo mejor para algunas personas haya significado el hecho de pensar oye están bajando el ritmo oye el ritmo tenía que ser bajado ya lo he comentado en varios vídeos por lo menos para mí me parece muy inteligente que empiecen a bajar el ritmo de los personajes no era sostenible ya lo dije en vídeos anteriores y tiene toda la pinta con el hecho de que ahora van a ser dos seasonas en lugar de tres que vamos a tener por lo menos un poquito de respiro durante este mes así que ya os digo durante todo este rato va a estar hablando del tema de errores de cosas que como director del juego pues tiene que comentar aquí precisamente lo dice a mí me gusta mucho que este señor venga ahí de la talla y de la cara mejor dicho delante de las críticas de la gente y diga que pues bueno todas estas cosas tienen intención de ser cambiadas de ser sustituidas y mejoradas en versiones futuras del juego así que por lo menos por mi parte yo estoy bastante contento aquí tendríamos un poquito de lo que vendría a ser información sobre lo que va a venir en esta season 5 tenemos un nuevo boss tenemos dos nuevos personajes ya lo sabíamos anteriormente que ya os digo ya lo habían subido al foro coreano tenemos por aquí a Noel Diablilla que sinceramente es preciosa la verdad esto hay también algunas personas que se han quejado por el hecho de que oye ya está bien o sea por qué tantas Noels por qué no otros personajes que también podrían salir pero bueno al final son personajes seasonals no es algo que me moleste en exceso aunque sí que es cierto que son los personajes a los que tenemos que tirar las animaciones son increíbles la verdad y pues evidentemente intentaremos sacarlas en nuestra versión global cuando salgan ya os lo he dicho en muchísimas ocasiones y os lo voy diciendo os voy preparando una de las cosas más importantes que tenéis que hacer cuando salga global es no tirar a ningún ningún insisto ningún banner que no sea seasonal es muy pero que muy importante que os centréis únicamente en los banners seasonals ya que son los que os van a permitir conseguir personajes más raros y en particular más poderosos porque todos los personajes seasonals que han salido hasta el momento realmente son increíbles aquí tendríamos a las dos la verdad es que están muy pero que muy chulas ya os digo y evidentemente pues bueno al ser personajes seasonals pues tienen más más importancia creo que aquí ya nos mostraría lo que sería el inicio del capítulo 6 que también debería empezar ah no aquí tenemos el nuevo modo de juego en el cual ya os dije que tendrían como distintas waves vamos a tener tres equipos para enfrentarnos a estas waves y a priori vamos a tener intentos limitados para utilizar cada uno de nuestros personajes o cosas por el estilo aquí va a tener muchísima importancia el hecho de tener los máximos personajes posibles subidos como estáis viendo por aquí parece que se van que van perdiendo vida y que a la larga pues los iremos perdiendo quizá tendremos que ir sustituyéndolos por equipos de más abajo o incluso pues bueno a lo mejor incluso sustituir unidades yo imagino que será más bien por equipos el primer equipo va a intentar pasarse las máximas waves posibles y cuando sea derrotado pues pasaremos al segundo y así así que quizá con un muy buen equipo principal se pueda se pueda avanzar bastante incluso a lo mejor se pueda cambiar entre entre equipos como nos sea conveniente aquí sí que tenemos el capítulo 6 tenemos la primera aparición de Langris la verdad es que es uno de los personajes que más hype da o por lo menos para mí honestamente es un personaje que le cogí muchísimo asco cuando vi Black Clover pero luego conforme he ido avanzando en la historia pues y en la trama al final he acabado cogiendo un poquito de cariño es un inicio un poco trambólico el de Langris un inicio muy complicado y evidentemente es muy difícil que te guste el personaje por ciertas cosas que hace pero al final es un auténtico personajazo y me alegro de que aparezca en este en este nuevo capítulo 6 ¿no? así que poquito más realmente han enseñado ese nuevo boss al cual nos tendremos que enfrentar una nueva raid ya veremos que es lo que nos ofrece a nivel de recompensas todo eso pues ya saldremos de dudas cuando salga en la versión japonesa pero sobre todo pues bueno ya lo he dicho muchas veces que no tengo intención de farmearlo en la versión en dicha versión ¿no? en la versión japonesa no tengo ningún tipo de intención aquí vemos a William que se nos quita la máscara delante nuestra y se acaba la preview de este capítulo 6 ay capítulo 5 perdón ¿qué capítulo? Season 5 soy imbécil ahí tenemos como ya os había mencionado el nuevo modo de juego el cual puede ser bastante interesante ya veremos que recompensas nos dan el nuevo boss etcétera y aquí nos comentaban un poquito pues bueno el nuevo el nuevo codiguillo para regalarnos finalmente en la versión japonesa siguen haciendo exactamente lo mismo de siempre personalmente yo lo agradezco sé que es algo que a lo mejor hay mucha gente a la que no le puede interesar pero hablan muchísimo del meta de PvP hablan muchísimo de unidades que se están utilizando de ciertas estrategias para algunos eventos etcétera de verdad que yo sé que es un directo bastante aburrido ya que no lo entendemos y tal pero creo que hablan de cosas muy pero que muy técnicas muy pero que muy interesantes que se agradecen bastante de cara pues a conocer un poquito más las mecánicas del juego porque ya os lo digo se basan en estadísticas hablan de por qué algunos personajes son muy pero que muy interesantes etcétera y aquí pues se ponen a hablar y a jugar al solitario supongo como han hecho en otras ocasiones que es un completo cachondeo pero bueno es lo que hay los señores y señoras de la versión japonesa hacen directos muy largos y muy poco interesantes en muchas ocasiones por desgracia pero bueno lo importante es que nuestro querido colega ha salido a hablar a dar la cara sobre la versión global y el tema de la fecha de salida como os mencionaba de momento lo que tenemos son esas declaraciones por lo que probablemente será pronto cuando es probablemente cuando es o sea probablemente que significas que si que no probablemente al final pues es eso algo que no nos garantiza nada pronto cuando es tampoco lo dice ¿no? pero hay teorías ¿no? hay teorías teniendo en cuenta que el pase de batalla de la primera season de Black Clover Mobile Canadá se ha estado delayando una auténtica barbaridad y es que estos pases de batalla normalmente duran un mes y como estáis viendo por aquí este dura muchísimo más ya tenemos más de un mes de juego en la versión canadiense y aún quedan 16 días de este primer pase de batalla y no hay ningún tipo de de atisbo no se ve nada en el horizonte de lo que podría llegar más adelante en la versión canadiense a nivel de seasons porque por lo visto ya os digo están como paradas no sé si es para que la versión global al llegar pueda alcanzarlos de alguna forma honestamente no tengo ni idea pero al final es algo interesante y finalmente algo también bastante interesante os voy a enseñar por aquí lo que sería el discord canadiense ¿vale? lo voy a poner por aquí por las pantallas aquí lo estaríais viendo este es el el cronograma esta sería la información que tenemos de cara a las próximas semanas de Black Clover Mobile Canadá tenemos otro nuevo banner de 20 de Pity de Mars estos banners ni los soláis o sea ignorad completamente estos banners os lo digo totalmente en serio y por fin vemos aquí a Fuego León este pap de Fuego León ya no porque sea Fuego León sino porque es un step up esto es muy importante cuando apareció este nuevo estilo de banner el banner de Raytap honestamente pensé que se habían cagado encima y que la iban a liar pero por lo menos también aparecen los step ups insisto estos banners no se tocan por mucho que te guste el personaje y aquí en estos step ups por 10 multis será garantizado el personaje así que interesante habrá una nueva raid se volverá a abrir insisto yo creo que están intentando hacer tiempo hasta que llegue el global va a volver esa esa nueva esa raid que ya hemos tenido anteriormente volverá al evento del dado de nuevo más de lo mismo tiene toda la pinta de que siguen haciendo tiempo y misiones acumulativas por subonear no sé exactamente qué es lo que van a hacer aquí pero bueno iremos viendo aquí tendremos también el tema de la siguiente season de arena y demás pero bueno ya os digo teorías sigue siendo más bien mediados de octubre finales de octubre por el tema de estas fechas tiene sentido por el tema de lo que ha dicho nuestro colega tiene sentido así que esperemos que finalmente esta vez sea así yo por lo pronto me despido por aquí espero que os haya gustado el vídeo nos vemos esta noche en directo recordad que estamos en directo todos los días por las mañanas y por las noches y recordad también que me ha abierto el canal secundario importante vale me ha abierto el canal secundario bueno me ha abierto el canal secundario no ya me ha abierto un tiempo pero por fin ya empieza a tener contenido y es que estamos haciendo una serie en un blog de Pokémon Infinite Fusion así que si te quieres pasar tienes el enlace al final de este vídeo en forma de tarjetita nada más muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo chao chao adiós 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 adiós